¡Hola, friquitones! ¿Cómo andan? Les tengo buenas noticias. El camper vuelve a tener aire. Miren, se me mueve el pelo. ¡Aire! Sí, se me había roto el aire y he estado viéndome loca porque ustedes saben que yo amo mi camper. Y la cocina de allá no se puede usar la de la casa. En mi casa hay mucha gente siempre. Así que es insoportable. Bueno, seguimos en cuarentena y vamos a hacer arroz viejo. ¿Por qué le digo arroz viejo? Porque es un arroz que inventé porque siempre se queda un poco de arroz. Acá lo tengo. Yo soy la única que guarda las cosas en Ziploc bags. Es mucho más fácil guardarlas en Ziploc bags que en Pozuelitos. Esto así todo cabe en el refrigerador. Este arroz es arroz de ayer y no lo quiero botar. Por eso se me ocurrió hacer un arroz viejo y es muy simple. Vamos a coger un cuchillo y acá tenemos un pedazo de filet mignon y acá un pedacito de pollo. Picamos el pollo. Ya está pre-lavado. Las manos me las lavé y todas. Porque me dicen muchos comentarios de que hoy es cross-contamination y no sé cuántas otras cosas más. Y yo les digo siempre, señores, esta es mi comida. Ustedes no saben ni cuando van a los restaurantes cómo coño se están comiendo la comida. So, take what you can. And if you can do it better, do it better yourself, guys. That's what I always say to everybody that watches this cooking show. I am not a chef. I don't know the rules. I don't care. This is how I've been cooking for 40 years. And I am not going to change. And if you guys think I should pick up my hair, maybe you should pick up your hair when you're cooking. Bueno, I am cutting the chicken pedacitos, very, very small pieces. Porque it's going to be cooked faster like that. We're going to put it on the front over here. And we're going to cut now the filet mignon. We're going to tirate el chicken first because the chicken it takes a little longer to cook. So we're going to put a little bit of oil. This oil has garlic and spices. We're going to put a little bit of oil there. Y vamos a tirar the chicken para que se enojara mientras nosotros cortamos ahora el filet mignon. Filet mignon es un dolor de cabeza cortarlo y lo tienes que hacer súper rápido. So we're going to cut el filet mignon en trocitos pequeñitos igual. Right? Ahora que tenemos el chicken ay, 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 se me cae todo. Ahora que tenemos el chicken ahí vamos a poner el filet mignon y vamos y vamos ahora a echarle un poquitico de lemon pepper al pollito. Ven acá, el lemon pepper. Esto es lo que le estamos echando al pollo y también le vamos a echar un poquitico de ajo y queda así súper rico. También le vamos a agregar salsa china. Todo eso tiene ese chicken. Kind of really tasty chicken. Prenderse un poquito. Le tienen que dar vuelta al pollo para que no se le espelgue. Vamos a bajar la temperatura. Y ahí se queda el ruido ese es insoportable. Y ahora vamos a seguir picando los peppers. Los peppers los vamos ya a poner del lado de la esquina. En la esquina del sartén vamos a poner los peppers del lado de allá. Acuérdense que estos sartenes que son cuadrados son buenísimos porque los puedes usar de mucho muchas formas. Puedes cocinar todo tipo de vegetales que así vayan juntos pero no revueltos. Ok. Cortamos el cebollino y lo vamos a poner en la otra esquina del sartén. Y ahora vamos para cortar un poquito la cebolla. Ok. Cortamos acá le quitamos este pedacito a la cebolla echarlo en la vallita rapidito y cortamos la cebolla. Ok. Y la cebolla la vamos a poner arriba del pollito para empezar para empezar a darle su buen saborcito a toda esta jentosa. Quiero que vean cómo va quedando. ¿Ves que lo cocino todo por pedazos? es muy importante es muy importante hacerlo así por lo menos para mí. Se me organiza no solo visualmente sino es mucho más fácil tomar las riendas de qué tanto se está cocinando una cosa y qué tanto se está cocinando otra. Bueno seguimos cocinando el pollo lo vamos a subir un poquito acá se sube y ahora vamos a echar el filet miñón de este lado todo se está cocinando a todo hay que dejarle su tientecito el pollito o el filet miñón y ahora se va a empezar a cocinar el filet miñón le vamos a echar fajita esto es uno de mis sazones favoritos fajita se llama es uno verdaderamente de mis favoritos le da un saborcito a la comida súper súper rica no puede faltar mi aceitico ok ahí está el aceitico señores le empiezas a dar vuelta a toda esta situación incluyendo los vegetales que ya se están haciendo porque esta va a ser la base del arroz esta es la base del arroz que seguimos que está ahí esperándonos diciendo aquí estoy cómeme lo dejamos un poquitico a esperar que se cocine le vamos a dar unos minuticos y después le ponemos el arroz una vez que ya estemos ready para echarle el arroz vamos a coger el arrocito y se lo echamos arriba de todo eso y lo revolvemos ok el arroz ya va cogiendo el sabor pueden hacerlo con arroz acabado de hacer también you can make it with rice that you just cooked but I usually do this when I want to throw away the rice because it's very hard especially in quarantine to throw away food so you have to find ways to eat it you know ahí está ahí está haciéndose le vamos a echar a ese arroz un poquitico de hot sauce esta es infused with CBD esta salsa picante ay Dios mío tiene si se puede quitar esto acá si es infused tiene un poco de CBD esta específica ok so es especial para que yo duerma hoy ya pagamos el arroz porque cuando se le echa el CBD queremos que coja todo CBD pero que no me lo queme así que vamos a sacarlo de ahí y le empezamos con el mismo calor que todavía queda a darle su vueltecita aquí y ya señores terminamos dos formas de comérselo o lo meten dentro de un pepino así o comen el arroz con el pepino al lado a mí me gusta así les gusta súper rico ¿no? ¿no?